¿Qué onda onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien El día de hoy yo me encuentro muy emocionado Y yo creo que bastantes de ustedes estarán muy emocionados porque Rikimuso volvió El día de hoy les traigo los acordes para tocar esta canción Quiso subir el video apenas me enteré de la noticia Pero no tuve tiempo de sacar los acordes hasta ahorita Perdón por la mala iluminación también Normalmente cuando grabo de este lado Tengo un fuego que me alumbra de acá Pero se fundió Se fundió el fuego X Son cosas que pasan Bueno esta canción está muy chida A mí me gustó un montón la verdad Me emocionó mucho saber que había vuelto Rikim Y al mismo tiempo me emocionó mucho ver que la canción está muy chida Y para esta canción ocuparemos el acorde de La menor Y Mi mayor Solo esos dos de mientras ¿Vale? Esto lo vamos a rasguer así Nada más En la canción original no hay un rasgueo como tal en esta parte Pero les voy a dar el rasgueo por si están tocando los tres solos y quieren cantarla Así como yo Entonces le damos a La menor Vamos a dar dos golpes hacia abajo y uno hacia arriba Y luego rápidamente uno hacia arriba, uno hacia abajo y uno hacia arriba Y cambiamos a Mi mayor rápidamente Y damos solamente un golpe hacia abajo Entonces dice la canción ¿Vale? Ahora, son esos dos acordes Luego hay Los siguientes dos acordes son un poquito Suenan como disonantes Pero en realidad son dos terceras menores Vamos a ocupar estos dos deditos Y los vamos a colocar en la tercera y cuarta cuerda Y vamos a poner nuestros dedos Nuestro dedo índice lo vamos a colocar en la tercera cuerda en el primer traste Y nuestro dedo anular en el tercer traste en la cuarta cuerda Y tocamos Luego, esta misma posición la subimos Uno, dos, tres La menor Mi mayor La menor Mi mayor La menor Mi mayor Acordes Ahora, hacemos los acordes que les acabo de decir En esta parte es cuando canta lo de Y líbranos de todo mal Quizá noten que estoy un poquito más nervioso de lo normal Pero es que esta canción me ha emocionado bastante La verdad es que me gustan mucho las canciones de Ricky Así que bueno, continuamos con el tutorial Ahora Yo al principio les mencioné cómo rasguar los acordes Para que Yo lo toco así Así lo toco yo O sea, en esta parte sí lo hago así punterito Tic, 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 tic Pero en la parte de la moncilla sí hago como los acordes Y ya casi terminamos la canción Esa es la parte de las estrofas Pero falta el estribillo El estribillo lo vamos a tocar con Fa sostenido menor Do sostenido mayor Fa sostenido menor otra vez Mi mayor La mayor Sol sostenido mayor Y Do sostenido mayor Y aquí rasguamos todo Igual que rasgamos el La menor al principio Fa sostenido menor Do sostenido mayor Fa sostenido menor Mi mayor La mayor Sol sostenido mayor Y Do sostenido mayor Y do sostenido Se cayó mi estuche de guitarra y me raspó toda la pierna Y sentí que un animal estaba abajo, no sé, me asustó mucho Fa sostenido menor Do sostenido mayor Fa sostenido menor Mi mayor La mayor Sol sostenido mayor Y do sostenido mayor Y esa sería toda la canción Ricardo de todos los... Así que nada nenes, espero que este video les haya gustado un montón A mí me gustó un montón hacerlo Yo sé que no somos muchos los fans de Ricky Musso Así que creo que está chido que todos pudiéramos tocar esta canción Este video lo hago de verdad con mucha emoción Para que todos los que oímos a Ricky Musso podamos tocar la canción Está muy chida, a mí me gustó un montón E incluso me gustaría hacer un cover Quizá hagamos un cover en ese canal de esta canción Es buenísimo Así que nada nenes, espero que este video les haya gustado un montón Cuídense bien un montón Recuerden lavarse los dientes antes de irse a dormir Y nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.